La victoria, colgada como la esperaban, el partido no se vio tan fácil como lo marcaba el placard, digamos, como la respuesta de ahora. No, no. Nosotros, creo, estábamos pendientes de jugar mejor y no se vieron ganando, pero creo que lo importante hoy era jugar mejor y no se vio. Creo que el equipo se vio más sólido, más sobrelegado y, bueno, creo, es por eso el resultado de la victoria. ¿Cómo se vive, autista, digamos, con toda experiencia, tener tantos domicilomines que van subiendo y tantos tipos grandes que están reapareciendo? No, no. Es todo en el sentido, no es un trabajo de esa, en el trabajo de la ciudad, en el sentido de nada, doña mucho y vive, tiene mucha paz, mucha fuerza, todo tiene, todo se aporta el resultado. Antes de empezar el Nacional de Clubes, hablábamos de Pedro de Fulhuac, más que de apertura. ¿Pero seguís jugando de apertura? Sí, arranqué de Fulhuac y ahora me hace de apertura. Estoy acostumbrándome. Todo es el segundo partido que entra de apertura y es muy distinto. De Fulhuac yo vengo acostumbrado a varios años y es distinto, pero bueno, estoy acostumbrándome. Todas las juveniles jugué a apertura, así que es un lugar que no. Pero bueno, lleva tiempo. Abozarse a los tiempos de apertura. Purito hablaba del Nacional de Clubes B como una buena plataforma de lanzamiento para lo que va a ser el top 12. De la urna que empieza el 29 de abril y hicimos con Clásico. ¿Cómo ves al equipo en este carreteo de cara al despegue que va a ser ese torneo? Todo bien, creo que hoy fue un buen día. Lo avanzamos bastante. Creo que necesitábamos estos partidos porque suben muchos pides que están ahí para jugar, que tienen nivel. Y viene bien que tengan partidos. Y creo que necesitábamos regir muchas cosas del año pasado. Hay cosas que dejábamos medio solos y este partido nos viene bien. Creo que después de cuatro partidos hoy recién entramos en todo el juego. Así que nos sirvió por eso y nos ha arrancado el top 12 de una. Eso ha sido duro.